Hola, buenas noches. Quería dar las gracias a todo el público asistente por estar esta tarde aquí. Sé que es una semana de mucha música y que hemos asistido a muchos conciertos, así que especialmente a todo el público que se ha acercado esta tarde al Teatro Español de Marmolejo, quiero darle especialmente las gracias. También agradecer al Festival de Música Andrés de Vandervira, a su director Javier Marín, por contar con nosotros esta tarde aquí, a la Diputación y al Ayuntamiento de Marmolejo en representación, su concejala Ámparo Lozano. Y bueno, especialmente también quiero dar las gracias a Bartolomé Reyes, que nos ha acogido en este teatro de forma maravillosa. Muchas gracias de aquí, un saludo, que está ayudándonos con la técnica además. Bueno, pues sencillamente les voy a contar unas pequeñas pinceladas de lo que van a escuchar esta noche. Nosotros somos alumnado y profesorado, bueno, somos profesorado del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén y contamos también con algunos colaboradores, alumnos nuestros y alumnas, y también profesores del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandervira, que vienen a colaborar. Hemos formado tres ensembles especiales para el concierto de Santa Cecilia que tuvimos el martes pasado en nuestro centro y para este concierto, que son un ensemple de metales y percusión, una orquesta, una orquesta clásica y una beat band. En nuestro conservatorio se destaca por la cantidad de música que hace. Me parece una obviedad porque en los conservatorios se hace música, pero además la muestra activamente. Nos gusta mucho hacer conciertos, llevar al alumnado de aquí para allá y este año nos ha tocado también al profesorado, muy agradecidos de hacer un poco de gira con nuestro programa Santa Cecilia. Es un año muy especial para el conservatorio, puesto que se cumplen los 200 años del aniversario del fallecimiento de Ramón Garay, el compositor que da nombre a nuestro centro. Ramón Garay, voy a dar unas pequeñas notas biográficas de él, porque es un músico un poco desconocido, pero que fue muy importante aquí en Jaén y cuya música, la van a escuchar esta noche, es una música de gran valor. Ramón Garay fue un asturiano que se instaló en Jaén, vivió prácticamente toda su vida en Jaén, al menos algún periodo que pasó en Madrid y fue maestro de capilla de la catedral. Escribió muchísima música, tenemos diez sinfonías, hoy vamos a presentar una de ellas, la número 5, que la interpretará la orquesta y también muchísima música, mucha música vocal, villancicos, hoy presentamos también un motete y música instrumental. Su música estaba en el archivo de la catedral, estaba escondida, ningún músico en España la interpretaba y bueno, gracias a la labor de distintos estudiosos, pues ha ido saliendo a la luz. En nuestro caso, tenemos el material gracias a Pedro Jiménez Caballé y desde aquí le damos las gracias por habernoslo cedido totalmente generosamente y estamos trabajando con nuestro alumnado y con nuestro profesorado ese material. Y bueno, no me enrollo más y solamente voy a contar las piezas que se van a interpretar. La primera formación, como he dicho, es el grupo de Metales y Percusión, dirigido por Francisco Serrano Luque y van a interpretar dos piezas, el motete O Salutaris y un movimiento, el segundo, de la décima sinfonía. Estas dos piezas no eran originales para el grupo de músicos que van a ver aquí detrás mío, que es todo de instrumentos de viento, metal y percusión. Entonces, Javier Mata, que desde aquí también le queremos agradecer su colaboración, ha hecho el arreglo especialmente para esta formación. Y personalmente creo que ha quedado muy bien. A ver si les gusta. La siguiente pieza, después de que suenen los metales y la percusión, volveremos a cerrar el telón, pero van a ser unos segunditos mientras se coloca la orquesta. Es una orquesta clásica, una orquesta pequeña, que creemos que sería parecida a la que tendría Ramón Garay en su época, allí por el 1700 en la Catedral de Jaén. Y es curioso porque tiene cuerda, tiene violines, tiene violas, violoncelos, contrabajos, tiene también instrumentos de viento, pero destaca muchísimo que tiene un papel muy, muy, muy importante el fagot. De hecho, Ramón Garay escribe sinfonía con fagot obligato. Y ya escucharán que parece un concierto para fagot. Tenemos gran suerte de tener, además de grandes profesionales como docentes, grandes músicos en nuestro conservatorio. Y esta noche creo que se va a escuchar. Vamos, tenemos ese pequeño concierto de fagot para disfrutar. Y Raúl Navarro es el fagotista, lo digo yo también. Después de la orquesta habrá otro pequeño cierre de telón. Y ya sí terminaremos con la Big Bang. Y el público pensará, pero una Big Bang que va a interpretar música de Ramón Garay del 1700. Pues bueno, queríamos darle un giro al programa, ya que este año el Festival de Úbeda y Baeza y el de Andrés de Vandelvira, que son festivales parejos, está dedicado al crossover, se llama, como a una mirada del pasado, pero desde nuestra modernidad. Pues el conservatorio Ramón Garay le pidió a Sergio Albacete, saxofonista de jazz, profesor de saxofón del conservatorio y director de la Big Bang del centro, que hiciera, que cogiera la música de Ramón Garay y que hiciera algo. Le dijimos, Sergio, haz algo, móntanos algo, queremos tocar una Big Bang contigo. Y Sergio accedió, además con muy poquito tiempo, desde aquí también las gracias, por supuesto. Y ha escrito tres piezas, tres piezas que son una introducción guaguancó. Bueno, Sergio nos las va a explicar una nana y luego un bolero, él nos las va a explicar un poquito más, basadas en un melólogo, en un melodrama, que es una pieza con texto que tiene Ramón Garay, pero que no se ha interpretado, no se conoce. Es como una especie de opereta o zarzuela. Y bueno, de ahí Sergio sacó la música. Y creo que ha quedado una obra preciosa. No voy a contar más porque nos lo va a contar Sergio. Entonces, bueno, les voy a dejar en primer lugar que disfruten muchísimo con esta interpretación y con todo el concierto. Les dejo con el grupo de metales y percusión del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay y Amigos y Amigas, dirigido por Francisco Serrano Duque. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.